La Gira de Trabajo Antonio Agondes Montaño hizo entrega a la Sociedad Sanluqueña de Obras de Pavimentación por el orden de los 50 millones de pesos que fueron ejecutadas con recurso del Programa Federal Hábitat y Fede Comiso de Obras e Infraestructura Social. Iniciamos una gira aquí en Cabo San Lucas de entrega de obras de pavimentación, también vamos a estar en la zona de Candelaria entregando ahí lo que es la pavimentación. Nunca esperaría alguien que pudiera haber una obra de pavimentación con concreto hidráulico en la Candelaria, en Venados entregando la calle ahí, una calle pavimentada, en Cangrejos también, en Lomas del Sol, en Caribe, la isla de Cuba, y bueno, una serie de obras importantes. Antonio Gómez Riojas, Coordinador de Obras Públicas en Cabo San Lucas, mencionó debido a la ejecución de obras que les permite desarrollar el Programa Hábitat, se dio inauguración a la calle Misión de Guadalupe en Colonia Los Venados. Estas inauguraciones son de obras de pavimentación más que nada, donde se ha pavimentado con recursos del gobierno federal de Hábitat, de Cedesol, y recursos también que intervienen los empresarios. Estas obras que te estoy marcando no son obras del Fondén, son obras que el municipio ha hecho y ha gestionado el recurso. El monstruo de inversión de lo que son las pavimentaciones, estamos hablando de casi 50 millones de pesos, más 80 y tantos millones de pesos de la planta de tratamiento. Entonces, son obras que andan arriba de los 160, 170 millones de pesos, toda la inversión que se está inaugurando. Para concluir con su gira, el alcalde sostuvo reunión de información con habitantes de la Colonia Los Cangrejos previo a la inauguración de lo que será la planta de tratamiento. Esto con la finalidad de que conozcan los alcances y beneficios que traerán dichas obras. Informó para Tribuna Digital, Irving Tomas.